vale más o menos debería estar a ver que lo ponga por aquí estamos en directo con el grave ya keeper ahí está a ver que lo ponga esto por aquí vale se escucha vale vamos a ver madre mía está en el cementerio un poco regular hey stone que tal al final no te has ido a armería no buenas buenas de todo el mundo que tal te veo por ahí como estáis que os contáis veamos porque aquí tenemos esto de tecnologías y vamos a echar un vistazo vale maunawel que tal por fin alcanzo un directo que tal como estás vamos a ver un momento tecnología igual no era aquí no añade dos a la tumba se usa en el piedrero como en el picapedreo en el banco de carpintería ya pero es que no tengo nada la serrería vamos a aprender esto de la serrería venga vamos a desbloquear estándar a ver si no esto ya puedo hacerlo pero vale que tal como estáis hice caca seca exacto hey foxy te he visto por ahí que tal ah bueno aquí en el cofre tengo un poco de todo las dos calaveras lo dejémoslas también esto yo creo que también la piedra también la madera pues la madera me la quiero ir es que hoy me gustaría aprender que tengo que hacer con la madera para hacer tablones y eso porque no estoy muy seguro david que tal saluda mi prima sandra pues muy buenas puedo irme ya ¿qué tal? eres mi spiderman que lo sepas vamos a ver tengo un cadáver que siempre está bonito vámonos vamos aquí a la rutina a la rutina supongo que me llevaré la piel mismo ¿qué tal? esto está en el capítulo de verdad bueno avancé un poquito pero hay muchas cosas que aún no entiendo así que ahí estoy un poquito regulín este tiene dos mal y uno bien y no sé que debería hacer venga vamos a quitarle la carne también ¿por qué no? tengo un cadáver lo normal lo normal uy ahora es muy caca esto pues vamos a extraerlo todo y el cadáver lo tiramos al río por ejemplo y Jesucrista ahora mismo no está aquí creo que estaba mirando vídeos en Youtube creo vale pues recoger cadáver y lo tiramos porque nos ha salido después de hacer todo esto nos ha salido el cadáver un poco regulín así que fuera un cadáver se ve todos los días hombre por supuesto quémalo ya pero es que no sé dónde quemarlo exactamente entonces me resulta más fácil hacer así y fuera no pudiste ayer ver el directo Drax ahí va un crédito que tal muy buenas y todo esto tengo que arreglarlo pero claro no tengo esto sí que lo tengo pero lo de madera no lo tengo y no sé dónde craftearlo aún hay muchas cosas que hacer todavía pero bueno vamos a dejar esta lápida bien bien bonita ala más tres perfecto esto servía solo para los sepultura un panterre que todavía pues como que no Hunter ¿cómo estás? que bestia es el juego ¿no? es muy bestia Zacex muy bestia tráfico con cadáveres que siempre está guay eso siempre eso siempre mola uy hola tengo que hablar con este señor se supone ¿no? cada vez que venga ¿fabricar? ah que puedo reparar la plantilla con eh puedo hacerlo tengo piedra en casa cientos cada dos días de esta semana ¿estás bien? estoy pues un poco ajetreado eh ya lo dije creo que esta semana es es de locos ¿vale? esta semana es una locura esperemos la semana que viene ya podré hacerlo bien hola no me voy a dar ni una hora pero es tu trabajo ya ya el problema es que aquí me explican lo de siempre y eso ya lo he visto entonces no me interesa hablar con este señor no me he dado cuenta ¿en serio esto? tuétanos exacto yo le digo que siempre decía la calavera tuétanos ahora tengo que dar vino a la calavera que anda que no pide ¿sabes? leña y cuñas de madera esto me interesa necesito puntitos rojos ¿cuántos tengo? tres solo ahí va necesito bastante necesito bastante buenas elicrack ¿qué tal? vamos a ver vamos primero a porque creo que tengo un contrato de esos de sepultura por raro que suene vamos a venderlo ¿vale? tuétanos ¿os ha molado lo de tuétanos? ¿o qué pasa? parece que os mola este señor tiene cosas plantadas no puedo robárselos voy a suponer que no no me quiero meter en un lío vale aquí era el bar ¿no? creo que sí vale un segundo es que la verdad es que no veo las las me saldrá las alertas no las veo bien un poco caca eso pero bueno venga, tomo una cerveza e invito a la casa ¿ah? ah, vale por la carta ¿cierto? a ver comercial tengo el certificado este que no es que me des mucha pasta pero bueno ahí está y la cerveza pues me la quedaré supongo el jardín ¿cierto? vimos el jardín un jardín abandonado exacto mercader para soldar a los dedos de alguien pero no encuentro a nadie que quiera darle alguna utilidad ¿quién más querría tener cultivos junto al cementerio? hombre, pues yo ¡ay, me lo ha dado! vaciar parterre del jardín preguntar por el taller debería encontrar a alguien que le dé uso dijiste que el jardín pertenecía al mercader tiene derecho a alquilarlo pero todo lo que se encuentra al norte del camino que lleva a la ciudad es propiedad de la aldea práctica, yo soy su jefe ok tengo que hablar con el mercader joder, tú darte permiso sin su aprobación pero me llega con que me prometas que discutirá los detalles con él más tarde claro, hablaré con él lo que tú digas viene a comerciar con los aldeanos cada... joder está al sur de la taberna vale, vale déjame, anda que ya demasiada información tengo en este juego de verdad muy buenas muy buenas a todo el mundo que está llegando ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cuándo os haces el directo de Minecraft? haremos de Minecraft no te preocupes hoy no pero haremos de Minecraft hablando como el tío ese sí, habla así un poco raro entonces la idea es lo que quiero aprender sobre todo es a craftear porque no tengo mucha idea y me está mareando bastante el tema de craftear no Dastrictor ¿cómo te quedas? yo también pensaba que era lo normal que muestro cómo hacer un glitch que te permite escapar de la botella al final de un juego eh, Violink mola de algún Zelda seguro seguro y Stardew esto es el nuevo Stardew así se ríe Heldoxic hoy no pero lo haremos exacto es que hoy ya no pero lo haremos algún día caballete voy a hacer un caballete una fragua un baúl reserva de madera vamos a hacer un caballete oh y puedo ponerlo yo donde quiera vale, un momento vamos a quitar esto venga, venga esto puede ir a mejor esto puede ir a mejor porque hay muchas cosas que no entiendo pero poco a poco está el new death exacto le va perfecto vale, piquemos esto ¿cuánto vale directo? no lo sé tenéis el comando uptime yo quiero Stardew normal hombre, tenemos que hacer Stardew normal tarde o temprano pero bueno a ver, caballete aquí ya está con uno me basta, ¿no? pero tengo que acabarlo yo sí ya me parecía a mí raro que no tuviera que acabarlo ocho minutitos llevamos no va a ser muy largo el directo, ¿eh? porque quiero grabar cosas básicamente vale, pero necesito leños y puedo hacer los postes de madera ¡ah! ¡ah! esto es otra cosa vale el tema es ostras, que pocas cosas puedo hacer, ¿no? necesito leños como tal y no tengo ¿puedo cortar esto? ¡ah! sí que puedo pues la otra vez me dijo que no vale, Maunauel gracias por pasarte me sobran cosas ostras, ¿cuánto ocupa esto? ¿y qué tiro? espérate, ¿eh? madera, espérate ahí voy a guardar cosas un momento, un momento, un momento vale, fuera, fuera, fuera y fuera esto lo ha hecho ha hecho un clip, ¿o qué? me gusta más este que el start-up normal hombre, es un poco más heavy, ¿eh? Maio link ¡ah! que tengo que cargarlo ¿y qué lo meto aquí? ¡ah! ajanga no, ¿y aquí? ahora me sale uno ajanga vale, vale, vale así hablo yo, ¿vale? ajanga vale, vale esto lo cambia todo vale, bueno ya vamos aprendiendo a craftear que es que no salió una el ulu, ulu, ulu aquí va vale pilla esto y vamos a dejarlo en la reserva ajanga ahí está vale tecnologías leña que permite hacer leña y cuñas de madera y tablón de madera lo que le... eh, kit de reparación de madera esto lo quiero, tío ostras, me cuesta 20 me cuesta un cacho, ¿eh? ay, la leche lo que me cuesta avanzar en este juego vamos a dormir necesito energía ajanga estoy súper fuerte estoy, vamos soy la roca de rock geldoncito de rockcito soy llevo una calavera en la bolsa lo normal ¿qué haces? ¿quién no lleva una calavera? ay tenía que hacerlo por obligación ya te vale esto ya te vale hola geldon y geldon ajanga ajanga me gusta mucho ojo decir ajanga vale seguimos talando por lo que he visto me dan puntitos rojos ahí está sí es que me da uno solo, ¿eh? eso me duele más en el cocoro pero bueno ah, con la piedra me ha dado dos, creo necesito 20 que son un cacho, ¿eh? y Lía ¿dónde está Lía? a Lía Lía es uno de los cadáveres podría serlo, ¿eh? estaría guay poder llamar a un cadáver Lía ah, este tipo de árbol es lo que no puedo solo son los árboles chiquitines ah, vale, vale, vale vale ok vale 15 joder, deberíamos poder hacerlo espero creo vale ¿puedo poner otro? ay, la leche puedo acumular un montón vale ¿puedo ir quitando arbustitos? sí y me dan puntos rojos también vámonos vamos el cadáver de azucarilla no, Oscar, tío el cadáver de azucarilla no pobre azucarilla el cadáver de azucarilla es caca pero el de Lía o el de Elliot estaría bien ¿puedo ponerle Elliot de nombre al cadáver? 20 sí vale ponemos esto carpintería banco de carpintería esto es lo que necesito desbloquea vale ¿cómo hago el este de carpintería? ¿lo hago aquí? no no ¿dónde lo hago? aquí banco de carpintería sí vale pues aquí va a ir sí vámonos a Heldon le gustan frías eso ha sido más bestia de lo que parece ahí está ostras necesito un montón de cosas corteza y tablón y no puedo hacer ni una cosa ni la otra ¿verdad? cortezas tengo pero no puedo hacerlas como tal así sí que puedo sí que puedo lo que no puedo hacer es lo otro no puedo hacer lo otro seis ostras me da un cacho eh pues lo otro que era tablón y el tablón se consigue en tecnología esto me está gustando más ya eh no esto es viga de madera que también la necesitaba para algo no ¿dónde está el tablón tío? tablón de madera debería poder hacerlo Jajeldo estás ciega estás ciego totalmente ¿qué te pasa? joder chaval ¿cómo soy? muy buenas lobito lindo ¿qué tal? vale entonces ya tengo para un kit de reparación de madera sí vámonos vale kits de madera vámonos a tope sí ya puedo hacer cosas joder no me ha costado nada eh aprenderlo mira aquí puedo hacer combustible para luego cocinar y tal pero bueno como que lo de cocinar lo voy a dejar un poco de lado es que lo primero de todo es reparar el cementerio que es lo que más estoy dejando a un lado y es lo principal para mí ahora mismo luego ya veremos a ver el del faro a ver cómo volver a nuestro mundo y todo eso pero primero arreglar el cementerio vale tengo cuatro kits de reparación madre mía chaval ya estoy entendiendo el sistema de capteo helldog is happy right now ¿y qué más tengo por aquí? debería empezar a hacer esto de piedra supongo eh ha pasado algo ah que Carlos Reine me está hosteando muchas gracias sierra circular para poder hacer vigas de madera construcción de madera what? ¿sabes cómo trabaja la madera? las sierras circulares son más productivas en tus manos oh por lo que se te da muy bien tallar la piedra además eres tan eficiente que puedes conseguir otro trozo de piedra o de una roca grande oh pero 50 200 me pide esto ahí la leche relájate eh necesito 10 vamos a ir poco a poco por favor vale abrigamer buenas noches ajanga tengo que decir ajanga siempre eh Carl Juve me está joteando muchas gracias vale vamos a ver tú estás arreglado sí aquí debería poner algo yo esto lo puedo arreglar porque ahora Heldor sabe cómo hacer esto eh twist duke adoro 98 bits muchas gracias esto lo puedo arreglar está arreglado está arreglado esto de aquí está arreglado joder tú lo que me falta aquí ahí abajo tengo que hacer algo eh porque esto puedo arreglarlo bien bien vámonos por un chip por un chip twist duke se ha suscrito muchísimas gracias espero que disfrutes los directinis con todo basta por todo sí ya veo como te digo ahora mismo pues hacemos los ¿qué está haciendo? vaya vuelta pegado los directos en unos horarios un poco regulares ¿vale? pero espero espero eh ya en septiembre podré hacerlos en un horario más normal ¿vale? espero que sí vale tengo puntos verdes tengo para aburrir eso sí joder este es pequeñito y no me deja talarlo necesito tecnología ok pues estas tumbas yo diría que están regular pero no me dejan ah sí que puedo vale pues vamos a vamos a arreglarlo vamos a comprar a comprar ¿sabes? vamos a hacernos kits de reparación como me gusta mi cementerio uy que tengo un cadáver aquí vámonos vamos cadáver ven conmigo vale a ver este está bastante bien yo no lo no le quitaría cosas porque luego baja va me lo llevo así ¿por qué no? a este cadáver lo quiero entero no me voy a quedar su carne para hacerme hamburguesas hoy no vale todo ahí quieto sepultura no sí sepultura sí quiero decir lo otro era lo que no bueno da igual vale aquí mismo a ver vente para acá 73% está regular esto ya empieza a oler a podrío pero bueno da igual vale entiérralo tenemos que hacer cruces también tenemos que hacer un par como mínimo un par para esto este cadáver es horrible es que los cadáveres me dan puntos no sé por qué el cambio en la calidad de sonido ha sido solamente a mí yo no he tocado nada esto no he tocado nada de nada así que veremos vale un momento una fragua para qué quiero una fragua no lo tengo muy claro bueno a ver puedo hacer un uno es que clavos no tengo bueno da igual pues hago uno aunque sea mejor eso que nada vale y necesito esto cortezas cortezas dame cortezas madre mía que maravilla podría hacer todo esto de verdad que no tenía ni idea vale necesito un tablo vamos hazlo vale necesito clavos tío ah los clavos me duelen en el corazón en mi corazón de melón dónde están los clavos tío que no los veo what no hay clavos por ningún lado arian jisbert ha donado 100 bits muchas gracias espero que disfrutes de los directinis burritos espero que disfrutes de los directinis a ver tecnologías teología hombre puedo hacer esto eso sí que es cierto pero es que no sé hacer clavos entonces tampoco me va a servir de mucho ¿no? ¿cómo hago los clavos? por aquí no aquí un yunque de madera para hacer clavos vale necesito 10 de los rojos tengo 8 ostras estoy al lado puedo hacerlo en breve vamos a arreglar un poco las cosas aquí vamos a arreglar esto vale un momento porque creo que me daban puntitos y arreglo algunas cosas del cementerio entonces vamos para allá los clavos se hacen con metal ac, ac, ac es cierto eso es cierto ves tú no me has mentido vale pero si no has hecho lo que has hecho ah has hecho una de estas es cierto he hecho esto ¿no? sí se ve que aumente un poquito la calidad de esto porque si no me ha dado uno solo en serio ¿hay algo que pueda quitar por aquí? no has entrenado el cadáver de Waluigi pues no en principio no lejía sabor fresa ¡ay la leche! lejía sabor fresa también estás por aquí por Twitch ¿qué tal? bueno me alegro muchísimo de que te pases por aquí lejía sabor a fresa ¿por qué? vale espera forja desbloquea vale me he gastado los 10 pero me salieron ahí 10 aún no sé por qué veamos yunque de madera necesito dos zoquetes que eso suena insulto vale vale esto se está poniendo interesante hablas en animania ah x vídeos que vaya nombre tienes pensaba que decías aquí y yo ¿los huevos de quién? no quiero comerme los huevos de nadie en fin aquí vale y aquí podré hacer clavos necesitaré hierro ah pensaba que tendría que fabricarlo necesito lingotes de joder ¿cómo hago los lingotes de hierro? por favor pues tengo que hacer la fragua Geldon la fragua tío fragua esto es un montón de piedra y un montón de piezas de hierro sencillas pero las piezas de hierro las crafteo aquí ¿no? tío ¿y cómo lo voy a conseguir entonces? bueno vamos a dormir ¿de dónde saco las piezas de hierro? mmm ahí sí que me ha pillado un poco eh buenas grillo pez ¿qué tal? vamos a ver wow madre mía ¿cómo está esto? pero claro yo tengo un problema con esto necesito hierro para hacer las piezas de hierro pero para hacer el horno por llamar de alguna forma necesito piezas de hierro entonces es un poco el el pez que se que se come los huevos o la cola puede ser también esto me daba a veces hierro me ha dado clavos esta vez mmm tenemos un ligero problema eh pide las piezas de hierro a papá no a papá no no pero a lo mejor las puedo comprar para que lo pienso es posible vamos a ver a la tienda a ver al herrero aquel ¿cuántos necesito? no para la fragua la fragua la fragua necesito cuatro la piedra pues ya la podemos sacar nosotros pero bueno eso de trabajar como un burro para hacerle cinco dólares hombre twist duck muchas gracias eh de verdad te lo agradezco un montón ¿aún no puedes añadir más emotes? no he hecho he enviado la solicitud ya dos veces del partner pero me han dicho mmm bueno no me han dicho nada literalmente me han ignorado y yo no como en la vida real Heldos no tiene amigos y me han ignorado bastante aunque decía que podía tardar hasta cuatro semanas así que imagínate pero bueno vamos a ver vamos a intentar a ver si puedo comprar porque la verdad este señor no ah este es el señor del jardín por cierto mercader ah pues si salud salud viajeros si te sobra algo de plata puedo ofrecerte algunas cosas increíbles raras y deliciosas lo lamento de veras pero no pienso comprar por que días a menos que tengas algo valioso yo creo que por aquí puedas encontrar algo así que soy el guardián del cementerio ok no esto si no es el o sea los requisitos están cumplidos el problema es que pasan de mi básicamente el mío es un mundo de grandeza los palacios de la ciudad ah vale este se ha confundido vale señor eh darle un susto ¿qué haces? solo intentaba ayudarte con el hipo el filete de aleta de tiburón que me zampé esta mañana estaba de miedo pero tengo que reconocer que las mariposas las alas de mariposas fritas eran lo más en la leche ¿ahora te has encontrado fans por la calle? sí Violin varias veces de hecho parece que estás bueno da igual hablar con el del jardín de ese peso muerto me costó muy poco pero eso fue hace muchos años claro si tenemos en cuenta la inflación y la calidad del suelo ahora es una propiedad bastante valiosa me quiere cobrar eh 10 de oro no tengo ¿qué me dices de 5? no tengo pobre hombre que quiere sacarse unos dinerillos con unos cultivos no sé yo pero bueno bueno discutir las condiciones de tu alquiler pero antes me gustaría ver como se te da la agricultura remolacha solati si te veré como un socio de negocios tal 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 trato hecho vale pues se supone que puedo ahora hacer esto no sé como puedo ayudarte vale una cámara del club le dijo que la hierba del hipo podría ayudarme vale hierba del hipo 12 zanahorios 12 repollos y 12 remolacha estás loquísimo vale vámonos que yo no he venido a esto yo he venido a hablar con un señor no no voy a robar nada por ahora veamos señor no me venderá algo si 20 por 60 joder eres un timador tío pero no tengo más remedio vale ah me ha vendido uno la leche dios me estoy quedando pobre con esto areal muchas gracias he visto que has vuelto a donar muchísimas gracias tío espero que disfrutes del directini me estás cobrando una pasta por esto eh espero no necesitar más vaya timador el herrero tío y antes rasta Elliot estoy en ello lejía sabor fresa estoy en ello ojalá le pudiera poner nombre a los canales porque uno sería Elliot seguro no Juanpilol por ahora no y no hay dos sin tres Juan Ariad tío relax estás a tope no Juanpilol y no habrá Stardew vale porque después de esto quiero ponerme a grabar videitos que dices Heldo que a estas horas sí a estas horas básicamente porque esta semana estás siendo un poco de locos y no tengo mucho tiempo la verdad así que a ver si así puedo hacerlo sí Ángel algo así así vamos más o menos pero ya he aprendido a craftear y todo se hace mucho más fácil mucho más fácil ahora que puedo craftear muchísimo más fácil vale se supone que tengo suficientes piezas de hierro para hacerme la fragua quiero pensar veamos sí lo que me falta es piedra creo que aquí dentro tengo algo de piedra en este cofre uff dos tampoco es que tenga mucho no certificado del jardín lo dejo ahí de momento el zoquete también buah pues nos vamos a hacer de todo eh grabarás videitos en la noche sí Hunter por eso es que no tengo otro momento para hacerlo voy muy mal de tiempo así que es lo que toca esta noche toda la noche grabando videitos para ver si así puedo traer los vídeos que traigo normalmente al canal que estos últimos días no he podido al timo eh me tachumbe estaría guay eh poder enterrar al herrero como venganza es que con queso junto a Manolo totalmente uy no 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 tales el árbol una rica hamburguesa y la vendes es que tengo que hacer pan y como que no no sé aún muy bien cómo hacer pan pero bueno necesito una tecnología en serio necesitas un pico y ya lo tienes tío bueno no what ah era el árbol lo que no me dejaba ok 22 necesitaba 20 vamos a probar vale le sacas el cráneo y lo tiras ah ángel que lo que sacar el cráneo es lo más difícil ni me había enterado fíjate ay la leche esto ocupa mucho bueno aquí venga y tengo que construirlo esto si vale pero poder quemar el hierro ya es otra cosa vale y tengo que gastar combustible como no puro forjado en forma de lingote vale vale se supone que lo he puesto ya no 20 de combustible que pasa ah me pide 30 ay la leche bueno pues otro más ya gracias tarda todo eso en hacerse un lingote ay dios yo me vuelvo loco aquí eh es piquemochi de paquicho anda que no mola tuis de dos y ojalá pudiera más pero de momento no puedo poner más mmm bueno pica esto ya que está yo que sé vale y que tecnología tenemos porque ya tengo puntitos eh forjas avanzadas herramientas oh para mejorar las herramientas tío espadas y tal que eso ya me me de acero ojo eh que me puedo hacer aquí la la escalibur uff pues no sé que ponerme a ver por aquí que minería les daré las vetas de carbón que hay en las montañas hombre debería hacer esto supongo y necesito aquí ah reparación de piedra tío la reparación de piedra sí que lo necesito joder lo que tarda esto la leche me puedo pegar un tiro eh Fernando que aproveche pero habéis visto como tarda uff bueno pues vamos a ir consiguiendo puntitos que es lo que necesitamos la verdad es que este juego engancha eh el juego se engancha el carbón te da hombre con el carbón debería poder poner combustible más fácil que con la madera no digo yo eh vamos a hacer una cosa vamos a dormir porque quiero subir a ver si encuentro madera madera ¿sabes? carbón a ver si hay suerte espero que sean cosas chingonas bueno el twist de du pues ostras desde hace un año ha cambiado bastante mi vida personal al menos muchísimo ay estaba bebiendo agua que hace mucho calor pero muchísimo eh twist pero muchísimo y ahora pues mira a partir de septiembre también va a pegar un cambio bastante importante así que veremos veremos que tal veremos lo bueno que voy a poder volver a subir bastantes videitos todo esto es hierro así que esto no me interesa en principio no quiero hierro quiero carbón pero no sé dónde encontrarlo no sé dónde estoy yendo pero oh no tengo forma de quitar eso ok bueno pues pilla el hierro yo que sé de algo me servirá ¿no? vale ángel gracias por pasarte pues no pensaba que a lo mejor caía algo de carbón pero no más que el vino en Stardew Valley tarda sí sí es increíble vale vamos a ir pillando todo esto se ha roto no puede ser tío en serio vaya pico va en serio da igual vámonos no me gusta el pico que tengo es una patata a ver uy esto puedo quitarlo tengo que reparar el pico ay dios dos de estos me han dado en serio pues sabes lo que me cuesta manejar esto que tengo que llevármelo madre mía soy un genio de la de la aerodinámica de la tierra dinámica da igual como sea muy bien así me lo tengo traído cerca vale tú qué oh dios se ha hecho no me lo creo milagro gasta mucho y 10 de carbón también es una barbaridad leña si tuviera leña uff pues esto esto está feo esto está bastante feo sí no me gusta nada vale podría hacer postes exacto quería hacer postes de madera ya ni me acuerdo vale hagamos cuesta un cacho esto uff vale haz uno en principio uno solo voy a hacer otro no ah pero es que quiero esto realmente vale que necesito cortezas como hago la corteza aquí siempre se me olvida yo que sé gta 5 no se carga juanpilol que me dices y eso vale kit de reparación se va a quedar sin recu... ¿por qué? violin ¿por qué dices eso? vamos poquito a poco vale debería hacer minería no esto cantería sí y podré hacer el picapedreo vale un momento antes de hacer nada banco de carpintería picapedreo vale ostras cuatro justo eh lo puedo hacer pero un poco justo oye no tengo mucho espacio yo aquí ahora que lo miro eh tengo mucho espacio por no decir que no tengo casi nada tío va a ser de verdad cuando duerme y si deja la corte haciendo se hacen ah pues podría hacer eso sí what 5 de hierro hago esto ¿para qué? ¿para qué quiero esto? bueno ¿esto qué? arcilla ¿y de dónde saco la arcilla? ¿por qué no me explico nada en este juego? bueno da igual vámonos bueno vámonos no porque deberé dormir supongo porque estoy un poco regular de energía vamos a ver dormimos y vamos a arreglar un poquito lo que podamos en el este me saldrá ¿en el qué? en el cementerio me siento renovado lo que tú digas vamos a arreglar un poquito eso y supongo que lo dejaremos ahí porque me tengo que poner a grabar vídeos right now que se dice igual que el que ya cortaste ya mi Dios eso digo yo si es igual es cortar un árbol pero es lo que hay vale a ver cosas a reparar esto repara no hay mucho más que reparar de madera ahora que lo miro no hay mucho más como que no hay prácticamente nada y esto lo voy a hacer así pero no me convence nada esto de menos 4 debería quitar este cadáver si debería quitarlo y aquí no tengo más debería haberlo puesto aquí ahora que lo miro en fin da igual uy esto puedo repararlo todo vamos para allá vamos para allá vale y ahora esta puedo si me va a quedar un cementerio que va a venir la gente a verlo y todo a decir que bien enterrados están aquí los muertos si pero bueno que vas a grabar geldo pues todos los vídeos de mañana ay no puedo reparar eso me cachis aquí aquí se supone que van dejando cadáveres y yo estoy pasando bastante del tema pero es que me estoy centrando en el crafteo y esas cosas te gustan las arañas geldo no nada cero patatero no me gustan pero nada vamos a hacer una cosa vamos a reparar el pico así ya me lo dejo reparado ya estoy cerca de valores positivos si poquito a poco vamos avanzando si juanpilola he leído algo al respecto pero no tengo ni idea ni idea de que han añadido ni nada de eso pero en fin vamos a dejarlo por aquí yo ahora bueno esperate vamos a guardar la partida primero vamos a guardar y lo dejaremos por aquí así que lo dicho muchas gracias por pasaros espero que os haya gustado el directini mañana hacemos otro y me voy a grabar cositas así que eso besis de fresi y un azote y un azote